¿Cómo va primero la invitación? Y en tanto me parece al conflicto que se está dando y como creo yo que se tiene que desarrollar un poco más. Primero, nada, comentarles que hoy tuve una entrevista al mediodía, que fue una de las entrevistas creo que yo más picantes y más interesantes, de las que he tenido en este tiempo de conflicto, de tomas y etcétera, en el cual se me intentó rebuscar un poco con que, bueno, yo si fuera la Ley de Educación Nacional, el artículo 126, inciso I, que habla de nuestra participación en cualquier reforma educativa, y básicamente me citaron la Ley de Educación Nacional en el punto de las pasantías y quisieron correrme con que la Ley de Educación Nacional fue aprobada después de un decreto de necesidad y urgencia por la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Nada, tenía dos posibilidades, enroscarme la discusión de ponerme a defender, a rajatarle la ley y ponerme a defender, digamos, por qué creía que esa ley estaba bien, y si el punto de las pasantías era correcto o no era correcto, y por qué. Y no, básicamente me pareció mucho más inteligente discutir también la Ley de Educación Nacional. Digamos, básicamente me pareció mucho más inteligente, al momento de la entrevista, ponerme a disposición de que si vamos a discutir reformas educativas, de que si vamos a discutir cómo está la educación en el país hoy día, por qué no llegar también hasta la Ley de Educación Nacional. Me parecía mucho más interesante, me parecía que justamente si lo que estamos pidiendo son instancias de discusión con todas las comunidades educativas y con personas especializadas en educación y pedagogía, por qué quedarnos solamente en la secundaria del futuro y no también ir a la ley marco, digamos, de todas las leyes educativas, que es la Ley de Educación Nacional 26.206. No porque tenga una crítica puntual, igual el tema de las consentías ahora lo voy a tratar también, sino porque justamente si lo que estamos pidiendo son instancias, me parece que no hay que entrar en discusiones que no tienen sentido, de no, bueno, pero esa ley la propulgó tal, y esa resolución la tomó tal, y esta, bueno, vamos a discutir, vamos a discutir todo, no hay problema, ahí no entramos en una rosca de quién promulgó tal cosa, sino entramos en una discusión entenamente educativa y pedagógica, me parece que es a donde tenemos que apuntar. Primero que nada, digamos, después de esas cuatro semanas de conflicto, tanto a la reforma, de un PDF que sale precipitadamente y por el cual surgen un montón de incógnitas, un montón de preguntas, un montón de dudas, hemos llegado a esta instancia, después de más de tres latomas, a que hoy estemos entrando en un cuarto intermedio de discusión para ver cómo avanza tanto políticamente como judicialmente lo que estamos pidiendo que es la suspensión de la reforma por un año para poder tener, y esta es una propuesta que salió en los últimos días, para poder tener un congreso pedagógico en el cual participen estudiantes, padres, madres, docentes, el ministerio por supuesto, y especialistas en educación, para poder discutir la reforma que se viene. No creemos, por lo menos yo creo que no va a ser posible modificarla en un 100%, pero sí abre las puertas a tener una discusión seria tanto a la reforma educativa que se necesita, que esta reforma de por sí, digamos, ya como plantearon los que hablaron antes, es una reforma que es completamente descabellada desde el punto de vista pedagógico, pero que además, esto ya yendo más a lo que sentimos los y las estudiantes en tanto a esto, está totalmente fuera de contexto, esta reforma. Y lo decía muy bien una compañera que habló en la instancia que tuvimos con la Defensoría del Pueblo, que el ministerio dice, y lo mete como un argumento a favor de la reforma, y no entiendo qué tiene a favor de la reforma, incluso creo que es un argumento que los perjudica, que dicen que ya tienen todo comprado, que ya están todas compradas las pizarras inteligentes, las impresoras 3D, las, no sé qué más propusieron, proyectores, sí, no sé qué más, y que ya está todo comprado, y saltó una compañera de un colegio a decir, escuchame, vos me estás cargando, te venimos pidiendo viatas porque los piden en mi colegio, están pasando hambre y vos me decís que ya tenés comprado una impresora 3D, o sea, parece que me estuvieras tomando el pelo. Una compañera del FADR también lo explicó muy claramente, vos querés poner proyectores en mi colegio, vos llegás a agujerear el techo para poner un proyecto y te cae, y no tiene mucha coherencia. A veces que, además de todas las cuestiones pedagógicas y de concepto, digamos, de la perspectiva y del perfil que le quieren dar al nuevo estudiante secundario y a la nueva estudiante secundaria, no es aplicable esta reforma en ningún aspecto, ni siquiera en el edilicio. A ver, ok. Ok, ahora quiero ir un poco más hacia lo que es la comunicación, digamos, de este conflicto. Me parece, y obviamente los estudiantes y las estudiantes tenemos nuestro rol y nuestra forma de comunicarse, que es muy propia, digamos, que es muy difícil de cambiar y analizar porque somos jóvenes, porque nos manejamos así, porque es nuestro dialecto, más allá de que sabemos adaptarnos a veces a los medios de comunicación, a decir cosas que entendemos que son las más correctas, las más factibles de ser aceptadas, y no hablamos como hablamos con un compañero o compañera en los mismos términos, o sea, en las mismas formas. Creo que hay también que rever, bueno, no nosotros, digamos, sino los docentes, el rol que pueden cumplir en este conflicto desde su función específicamente pedagógica. Digamos, los docentes y las docentes tienen un rol pedagógico para con nosotros y nosotras como estudiantes. Y creo yo que estaría muy bueno, hago un planteo abierto, que los y las docentes utilicen este rol pedagógico y esta metodología pedagógica para explicar en los medios de qué viene esta reforma. Explicar en los medios al televidente, a la televidente, al que escucha radio también, por supuesto, explicarle la reforma de una forma que sea entendible. Digamos, porque acá los compañeros y compañeras que estuvieron acá explicando, acá el compañero acá presente, esto es una charla para personas que están en la Universidad de Filosofía y Letras, digamos, todo entendemos más o menos, creo yo, de qué estamos hablando, es un contenido bastante profundo, interiorizado, pero me parece que en el rol del docente está un poco cómo adaptar ese contenido que es muy complejo y que es difícil de entender, al que no estudia Filosofía y Letras, al que no está discutiendo día a día la educación y que incluso es la primera vez que se pone a pensar cómo es un proyecto educativo, o que hay proyectos educativos y que se discute en torno a eso, que no le pasa por la cabeza como un pibe por estar discutiendo su propio proyecto educativo, interpelarlos y ser sumamente y profundamente pedagógicos en cómo transmitimos la información. y acá también lo anoté, me parece indispensable no tirarle a la gente la ideología por la cabeza, digamos, en este sentido es algo que fui aprendiendo con el tiempo en lo que es interpelar a la gente en los barrios, digamos, en la calle, la gente de los ciudadanos y ciudadanas, como se dice. Entendemos que esta reforma precariza, por supuesto, precariza, que mercantiliza la educación, por supuesto, mercantiliza la educación, la cantidad de empresas y multinacionales y corporaciones que hay detrás de esta reforma es inmensa, digamos. Se entiende que el recurso más renovable somos los pibes y pibes y que por eso están tratando de mercantilizar la educación. Ok, le decís esto a un vecino, no entiende nada, digamos. O sea, me parece fundamental en este mecanismo de transmisión de información tratar de ver las contras a la reforma desde un punto de vista que el vecino y vecina pueda entender y que le sea práctico y funcional a su vida diaria. ¿Por qué creemos nosotros y nosotras que en pos de un supuesto diálogo de tanto a la reforma, el gobierno abre las puertas a la discusión en los barrios? ¿Por qué? ¿Qué te dice la señora o el señor del barrio respecto a la escuela? Y yo quiero ir a una escuela donde los pibes no estén tomando birra en la esquina después de salir de clase. Y ahí no pasa la discusión. Y sabemos que no pasa por ahí. Y también lo decía, me lo decía una madre el otro día, una docente, perdón, una docente, me decía que después si quieren hacer una reforma en el Ministerio de Salud, una reforma hospitalaria, van a ir consultando a los vecinos y vecinas cómo tiene que ser el plan quirúrgico. ¿Qué sé yo? ¿Qué sabe un vecino o vecina de cómo se hace una incisión? Me parece que no es algo que se tenga que discutir en los barrios, sino que es algo que se tiene que discutir en las escuelas, que son los espacios por naturaleza donde conviven las comunidades educativas y donde se da, y se tiene que dar la discusión en tanto a educación. Pero la transmisión tiene que estar, la información tiene que estar, tiene que llegar, y creo que somos todos y todas en la comunidad educativa que desde el punto de vista de la pedagogía tenemos que poder transmitir estas ideas siendo concisos, siendo prácticos en lo que transmitimos, y siendo prácticos y pragmáticos, por supuesto, para poder llegar a un fin que es el rechazo generalizado de esta sociedad a esta reforma por donde le entremos, digamos, básicamente. Respecto a las pasantías, la verdad que pasantías, prácticas educativas, prácticas profesionalizantes, tantos nombres que le han dado en estos días, me parece que es una discusión que tiene que darse, digamos, ahora hay prácticas profesionalizantes, por ejemplo, los compañeros y compañeras de Lotto Krauss tienen unas prácticas profesionalizantes que son conseguidas por los y las docentes de Lotto Krauss, que son en un sexto año, que son adoptativas, y que son para una de las tres orientaciones que tiene el sexto año de Lotto Krauss. Fíjense qué nivel de especificidad que debe tener esa práctica profesionalizante, a diferencia de esta reforma que plantea prácticas por todos lados, donde ubicás 18.000 pides y pidas de la capital federal, siendo sumamente respetuosos de la orientación que eligieron y teniendo en cuenta que esa práctica educativa tiene que ser fructífera para su educación y que tiene que contribuir a la orientación que el estudiante o la estudiante eligió. Eso es hoy día impracticable y más, más teniendo en cuenta que estamos en un contexto donde aumenta día a día la desocupación. No rechazar de base las pasantías, me parece, de discutirlas, implantar en la discusión en la sociedad, desde el punto de vista, digamos, insisto con lo de no tirar la ideología de la gente por la cabeza, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista práctico y útil a la educación pública hoy día como está. Yo, por ejemplo, creo que si hay pasantías o prácticas educativas tienen que ser siempre en relación con organismos públicos, digamos, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, si fuera una pasantía orientada en algo respecto a lo biológico, por dar un ejemplo de tantos, pero no en una empresa privada, en la multinacional, porque no puede ser que la educación pública esté en servicio de cualquier ente privado, sea cual fuera. Pero bueno, creo que es una discusión que hay que dar en los términos que hay que darlos, porque sea comprensible y digamos para la totalidad de la sociedad, que te viene y esto también tomando un poco ciertas declaraciones de periodistas o de gente que ha salido de los medios, tienen como un aire medio nostálgico, ¿no? Yo porque cuando era chico estudié en una pasantía y me sirvió mucho, me sirvió, me dio contactos, aprendí a martillar un clavo y bueno, muy bien, pero me parece que, no, bueno, me costó mucho, la verdad que fue muy duro en ese momento la pasantía, pero aprendí y no, no está bueno jactarse y aprender a los golpes, digamos, no, no me parece que sea algo de lo cual jactarse. Si vos tuviste una mala educación, allá vos, lo lamento mucho, pero no me parece que sea, que haya que transmitir, digamos, esa cuestión de la educación a los golpes, a la educación de ahora o de, también un periodista decía yo, yo, la escuela era una de las cosas, en mi época eran unas cosas prioritarias, era la familia y después la escuela y yo iba a la escuela y los docentes ponían mapas y las ventanas porque no había ventanas y teníamos clase igual y, digo, lo lamento mucho por vos, digo, no, pero me parece que jactarse de lo mal que estaba antes y decir que se estudiaba igual y que era todo mucho más duro que ahora como algo bueno me parece una locura. No sé cómo llegué hasta acá pero llegué. Y nada, por último, ya para cerrar y dejar un poco el stand-up que estoy haciendo, quiero hablar un poco de la ley de centros de estudiantes digamos, en este marco de lucha que estamos dando que se ha cuestionado mucho los métodos de votación de los centros de estudiantes los mecanismos si tienen que ser por urnas si tienen que ser por una alzada se ha hecho presión en algunos felicitos para que sea por urna la votación desarrollendo y haciendo caso omiso digamos a la ley de centros de estudiantes que promueve que cada centro de estudiantes que por definición son todos y todas los compañeros y compañeras alumnos regulares haciendo caso omiso a esa ley que habilita a centros de estudiantes a promover su propia forma de votación y nos tratan de antidemocráticos por no votar en urnas cuando están siendo antidemocráticos por imponernos cómo tenemos que votar y no dejarnos votar como nosotros queremos votar es una cuestión bastante lógica pero por sobre todo cuando un centro de estudiantes decide una medida sea la toma sea cualquier otra y se la cuestiona y se cuestiona la validez y la dificilidad del centro de estudiantes me parece que no se está construyendo un aprendizaje digamos el aprendizaje también pasa por ahí de hecho yo creo yo soy acaro así entre lágrimas soy repitente tengo 19 años estoy en quinto y bueno perdón mi vieja está ahí presente yo aprendí más con el centro de estudiantes que con las clases digo yo me voy a dedicar a a la política yo voy a seguir derecho y periodismo pero abocado a seguir una carrera política porque el centro de estudiantes me nutrió de eso y me dio un carácter para para no soportar las injusticias y para no soportar cuando nos quieren pasar por encima que me gustaría que cualquier compañero o compañera tenga una espontaneidad para salir a reaccionar para discutir para tener pensamiento crítico que me gustaría que cualquier compañero o compañera tenga y que no se aprende necesariamente en un aula por eso me parece fundamental esta ley de centro de estudiantes me parece fundamental valorarla y darle el carácter que tiene y me parece que cuando el ministerio decide responder a las tomas con un protocolo para que los directivos la denuncien me parece que cuando un ministerio avala que un fiscal haga una denuncia generalizada a todas las tomas por ilegítimas e ilegales me parece que cuando el ministro Galavano de seguridad sale a decir que las tomas son ilegales y desde el estado se promueve eso se intenta castigar a los colegios se manda a la policía a los colegios a sacar fotos a la menor edad a grabarlos a pedirles datos cuando surgen amenazas se hacen se activa la alarma de incendio desde afuera cuestiones totalmente terribles y están tratando de disciplinar me parece que queda claro que la introducción al mundo del trabajo que propone con la secundaria del futuro es una introducción al mundo del trabajo en el cual tampoco vas a poder reclamar o sea si ahora nos están enseñando que cuando tenemos una reforma educativa que no nos gusta y reclamamos nos van a reprimir por los mecanismos que hagan falta cuando tengamos un trabajo en un futuro y tengamos un sueldo bajo nos coma la inflación o nos precarice tengamos menos el sueldo mínimo no tengamos sobra social tampoco vamos a poder reclamar porque no van a dar a la policía porque nos van a desalojar porque no van a reprimir como reprimir a los trabajadores trabajadores de PepsiCo entonces el disfinamiento que están queriendo implementar nos da también una idea de qué es para ellos la introducción al mundo del trabajo es la introducción al mundo del trabajo flexibilizado al mundo de la explotación y al mundo de ese trabajo con explotación y flexibilización con la boca callada y sin decir nada y sin reclamar para que eso se revierta y para que no haya más trabajo flexibilizado para que no haya más explotación y para que tengamos trabajo digno como nos corresponde a todos y a todas creo que nada más y le paso la palabra a mi compañero bueno primero nada agradecer la invitación tanto a mí como a mi compañero para venir a dialogar con ustedes después nada con respecto a la reforma primero plantear qué objetivo tiene esa reforma porque a ver cuando nosotros cuando uno entra al secundario lo primero que te dicen es el secundario te va a formar como ciudadano para salir para encontrarte después con la sociedad y que no seas un pollito en el medio de todos los adultos eso es lo que te dicen entonces lo que yo creo es que hay que ver qué modelo de sociedad es el que nos plantea este gobierno a través de esta reforma secundaria del futuro que en realidad el futuro que plantean es el que ellos quieren que es un futuro con personas que no reflexionan futuro de cabecitas cerradas que no piensan y me parece que es algo que por lo menos yo me lo esperaba o que supongo que muchos de acá no lo esperábamos porque es lo que buscan al fin y al cabo lo que buscan es tener gente con cabecitas cerradas gente que no piensan porque es mucho más fácil de manipular este nada la primera crítica que nos hacemos los estudiantes secundarios y creo que muchos de acá también se la harán es que esta reforma fue en consulta este jamás se nos consultó ni a nosotros ni a directivos ni a docentes este ni a nadie como queríamos que sea esta reforma porque nosotros no decimos que la educación en las escuelas está a 10 puntos y que se maneja con nada que se maneja totalmente bien entendemos que la educación existe una reforma pero también entendemos que esta no es este por varios puntos nada la segunda crítica que por lo menos le hago yo es que no nos dieran nada de información la reforma cayó en un pdf por lo menos a mi me cayó un pdf que pasaron un grupo el primero de los 6 que pasaron que todos eran modelo de borrador todos los pdfs eran modelo de borrador entonces vos no tenías nada en concreto de lo que te iban a implementar recién a la hora de tomar los los más de 30 colegios que tomamos como movimiento estudiantil y a la hora de que nos dieron la reunión con con Soledad Acuña se subió a la página del gobierno el último pdf que si está firmado por lo menos no tiene la huella de agua creo que se le dice este no tiene es un borrador y este el último pdf ya no no se presenta como secundaria del futuro sino como profundización de la NES este nada y hay ya un tema de inclusión si esta reforma es reforma o es profundización porque consigo trae más carga horaria trae el reemplazo de maestro por facilitadores que aparte de los facilitadores para poder serlos creo que hacer un curso de 6 meses este nada recorte de materia ya que las materias pasan a ser áreas y no es no es confidencia que te recorten materias como lo de historia argentina en cuarto año que ya se recorta en la NES no es confidencia que te recorten materias como psicología como filosofía como sociología este nada entonces ahí creo que hay un tema de discusión que si esto es realmente una profundización de la NES que ni siquiera se terminó de implementar porque nosotros somos de la costa yo estoy en cuarto año y no me afecta ninguna reforma de las que se quieren de las que se implementó y de las que se quieren implementar este recién tercer año es el que está con la NES este con esta reforma de la nueva escuela secundaria en la costa que es un colegio enorme que ocupa más de media manzana no faltan aulas hay chicos que tuvieron que tener aulas en un patio hace poco durante la toma se nos cayó un techo de una aula de física de un laboratorio de física no me quiero imaginar los colegios las instituciones que comparten tres colegios como lo es el normal uno por ejemplo que a lo largo de todo el día tienen tres colegios distintos entonces el año que viene por ejemplo cuarto año este con la NES ya implementada va a tener diez horas a contraturno extracurriculares y que nosotros como colegio no sabemos dónde se van a estar dando porque a la tarde hay clases también hay un turno a tarde y aparte tenemos un terciario tenemos un jardín de infantes tenemos nivel primario entonces no sabemos dónde vamos a meter a los pibes que tengan que que dar estos talleres que impone la reforma por otro lado nada con el tema de las pasantías el trabajo en quinto año yo creo que es un análisis que me hago a mí misma que lo he discutido con varias personas y creo que acá lo debo compartir con bastantes es que en el contexto en el que estamos en Buenos Aires hay más de 12.000 desocupados entonces el pibes que sale de la secundaria no es que no consigue trabajo es que no hay trabajo entonces yo creo que no sé si no están mal las pasantías pero creo que se tiene que dar desde otro lado no trabajando en empresas internacionales no limpiando el piso ni llevando el café a nadie sino que tiene que ser algo mucho más formador para cada estudiante realmente como lo plantean ellos y fijarnos más ahí si es que los pibes no consiguen trabajo o si es que realmente no hay trabajo porque capaz un pibe una piba que tiene que mantener una familia que lo acaban de echar de donde trabaja o que no le alcanza al adito o lo que fuere no está consiguiendo el trabajo y se está ocupando un puesto de trabajo un pibe de quinto año menor de edad que lo están obligando a trabajar en quinto año porque una nueva reforma así lo quiere después algo que hablaron creo las dos señoras que estaban acá era que hay colegios Planesa está implementada muy raramente hay colegios que en cuarto año ya la tienen implementada hay colegios que en segundo año en la costa en tercero y aparte quieren el año que viene colegios pilotos implementar esta nueva reforma entonces eso ya vendría a ser bueno y aparte tienen los colegios artísticos los técnicos los bachilleratos los normales que todos funcionan a su materia a su manera como ya decía el compañero los colegios técnicos tienen taller todas las tardes y de hecho hay cosas antiguas en colegios técnicos donde te ofrecen continuar con los talleres o trabajar pero de lo que estás estudiando no trabajar de lo que te diga cualquier persona del Ministerio de Educación o del Gobierno por otro lado nada plantear la lucha que estamos teniendo la visibilización que está teniendo el conflicto que me parece muy importante nada la aplaudo también aplaudo porque como movimiento estudiantil tuvimos muchísimas marchas multitudinarias donde gremios nos acompañaron donde nos acompañaron padres también de las comunidades educativas los invito a todos a que nos acompañen en cualquier medida de lucha que tomemos porque esto nos incluye como estudiantes como profesores como gente que está estudiando para ser profesor y que esta reforma también le afecta a él porque capaz empezaste estudiando en 2013 cuando no había ninguna reforma y terminaste estudiando en el 2018 cuando ya te implementaron dos y es todo un tema también y también hablar un poco de que en esta reforma como dijo mi compañero no se incluye nada sobre la ley de centro de estudiantes que para nosotros es muy importante porque la realidad es que el centro de estudiantes en el colegio funciona según qué directivo tengas según si tu directivo le gusta la participación política en el centro de estudiantes en el colegio y si a tu directivo no le gusta nada fuiste y también la falta en esta reforma de lo que es la ley de educación sexual integral que en los colegios no se está implementando nosotros en las tomas teníamos dos consignas una era la la implementación de esta nueva secundaria del futuro y la otra es la emergencia de género porque nada se nos muere una piba cada 18 horas por violencia de género porque el colegio fue el Mariano Acosta que hay en Balvanera donde tenés una red de trata a dos cuadras y hasta hace un mes se nos quisieron llevar a un pibe del colegio por estar consumiendo un porro en la calle entonces me parece que esto es algo muy importante que no tenemos que dejar pasar por arriba que en la reforma que implementemos tiene que estar la ley de educación sexual integral implementada obligatoriamente en todos los colegios porque nada en la reunión que se tuvo con Soledad Acuña se le planteó esto y la solución que le dio a ella fue bueno en los próximos dos meses van a tener dos jornadas listo hay que aclarar también que nosotros tuvimos otras reuniones a lo largo del año donde la ministra nunca se presentó donde siempre era el secretario del secretario del secretario que no tenía la misma idea de lo que era la reforma lo único que nos decían era bueno para ustedes que está mal y después nada no hacían nada y esta reunión que yo creo que fue lo mismo solo que estaba Soledad Acuña para ir frente hablando entonces creo que no nos tenemos que achicar no nos tenemos que quedar con esa reunión tenemos que pedir la suspensión de esa reforma de un año para aceptarnos a dialogar realmente en mesas de trabajo para aceptarnos a dialogar cuál es la verdadera reforma que realmente necesita la escuela pública y que necesita la escuela en general no básicamente es eso también remarcar que el gobierno no pone su firma en nada nosotros con los PDF que se enviaron siempre que le criticabas a algunos te decían no pero eso es un borrador no es la reforma no pero eso es un borrador con el segundo lo mismo entonces eran todos borradores con el protocolo que bajó a CUNIA que ya después dice que no es lo mismo pero porque no había ninguna firma tampoco hace casi dos meses que desapareció Santiago Maldonado y Patricia Bullrich se sigue lavando las manos sin hacerse responsable cuando acá creo que todos sabemos que el Estado es responsable entonces creo que con eso hay que ser muy críticos hay que pedir las firmas hay que pedir que pongan la cara por lo que están haciendo porque si no después se terminan lavando las manos no mucho más para agregar después creo que todos dijeron todo así que nada muchas gracias aplausos 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 aplausos